Iniciamos de inmediato, residentes en el sector Las Cañitas de esta capital, específicamente de la zona donde residen los familiares del prófugo Brian Peter Félix Paulino, mantienen opiniones encontradas en relación al constante patrullaje, también los allanamientos y la detención de personas en ese sector como consecuencia de la búsqueda del fugitivo. También en otras localidades del país se realizan algunas requisas. Heidi Veras en directo desde el populoso barrio capitaleño. Nos amplía adelante Heidi. Saludos y buenas noches. Y es que para algunos residentes de este sector, los operativos han traído intranquilidad. Además denunciaron el arresto irregular a algunas personas para fines de investigación por la búsqueda de Brian Peter Félix Paulino. Bueno, la gente ahora mismo está un poco alborotada. Por la razón de que eso no lo veían por aquí. Pero ahora mismo sí, están pasando casi todos los días. Dos y tres veces vienen. Están pagando joven, menores y todo el mundo. Sin tener que ver con eso, se están llevando a todo. Es súbete ahí, mujer y todo el mundo. Súbete ahí, sin saber ni nada. Di crin, di can, lo topo, todo el mundo. ¿Cómo te diría? Se preocupa porque uno no sabe si un plomo de eso puede pegarse a una persona que no debe pegarse. Uno de los arrestados, identificado como Elvin Adrián, expresó su sentir ante la situación. Que porque somos del barrio y somos criados aquí en el barrio, que Brian, que Brian y tienen a unos altos ya con Brian y con Brian. Entonces yo les solto que por favor, ya que hoy lo detuvieron a uno y no tienen que ver nada con eso, que dejen a uno tranquilo. Para otros, este accionar les ha favorecido porque mantiene tranquilo a los delincuentes de la zona. Además, aseguraron que la policía solo cumple con su trabajo. Ellos no molestan a la gente serio. Ellos vienen y no molestan a la gente que está trabajando. Entonces yo lo veo bien. Este es un barrio caliente que la militancia tiene que caminar y poner los tijeras que andan sueltos, que se tranquilicen. Mientras que el operativo se ha extendido a las inmediaciones de la frontera del país, en Dajabón específicamente un contingente de policías y militares acompañados de un fiscal adjunto, requisaron de manera infructuosa el hotel masacre en la búsqueda de Félix Paulino. La Policía Nacional no parará hasta lograr su objetivo, que es la captura de la persona. La información estaba, pero no era el individuo. No encontramos una persona que estaba aboncando. Recordamos que desde hace varios días los diferentes organismos de seguridad mantienen la búsqueda constante de Brian Peter Félix Paulino, quien junto a John Percy Balmato se ejecutó varios atracos a entidades bancarias, además del asesinato a un mensajero. Con estas informaciones vuelvo al set de noticias. Bien, muchísimas gracias, Heidi. Por cierto, nos reportan que hace apenas minutos se llevaron nuevamente detenidas tanto a la esposa de Brian Peter Félix Paulino como también a su cuñada. Esto ocurrió, repetimos, hace minutos. La madre del fugitivo se comunicó con NCDN y confirmó esta versión.